Música Bienvenidos a los resultados del chance del martes 17 de octubre del 2023 Paisita noche Y el número ganador es Dos Seis Dos Cuatro Chontico, noche Y el número ganador es Seis Cuatro Tres Tres ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados A continuación, adiós ¿Quieres ser el próximo en ganar de justicia? Obviously, no olvides tener Y dale like, suscribirnos a cada día Y lä achieve